Las calles Coronel Bogado y Díaz Pérez de San Lorenzo están minadas de baches y desagües cloacales que colapsan según la denuncia de los vecinos de la zona. No solamente baches, sino mierda que recorre toda la calle, inunda el olor y es nauseabundo todos estos días. Desde el 10 de diciembre eso está ahí y nadie viene a hacer ni la municipalidad, ni siquiera la corposana o la ESAP. Mencionaron que la situación no es actual y hasta el momento no tienen respuesta de las autoridades municipales y de la empresa de agua. Muchísimo, tres meses por lo menos, tres, cuatro meses. Vienen, ponen un cartel, hombres trabajando supuestamente, pero eso es para callar a la gente nomás porque jamás vienen a trabajar. Y bueno, está colapsado. Dice que hace 50 años pusieron estas cañerías, son las de cerámica, están todas podridas, todas desechas. ¿Y ustedes piden en la municipalidad? ¿Les dicen algo? ¿Qué? ¿Cuál es la respuesta que les dieron? Nada, nada porque tengo entendido que es ESAP, ellos no. ¿Y se entienden? Sí, se entienden totalmente, prometen y no vienen, nada. No nos dan respuesta porque yo llamo y me dice eso corresponde a la municipalidad. La municipalidad me dice eso corresponde a la ESAP, entonces se tiran la pelota.